Ahora se han encontrado las dos lobas, que están casi cerca. El de camisa roja es la loba. Allá está David, que también es la otra loba. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suavecito, suavecito. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. ¡Bárbara! ¡Eso queremos ver! ¡Bárbara! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.